En este episodio En el episodio anterior Salimos de la ciudad de Querétaro Y llegamos a la ciudad de Oaxaca Donde no pudimos conocer Monte Albán Pero disfrutamos de sus delicias culinarias Y ya Pues ya No vemos que regresa así Estaban viajando Muchísimas gracias Gracias No, igual yo Todo tiene Un límite Igual tuyo Yo tiene un poquito de agua Pero hasta aquí llegué Tiene que regresarnos El trayecto de hoy Será de tan solo 250 kilómetros Saliendo del hermoso Oaxaca Para llegar hasta Tehuantepec Famoso por su Istmo Y la Zandunga Pero antes Haremos una escala En un lugar para ver Algo único en el mundo El objetivo principal Es llegar a Tuxtla Gutiérrez Chiapas Para el día de mañana Porque tendré un encuentro Con unas personas muy importantes En un lugar para ver Ese lugar único en el mundo es aquí, en el árbol de Tule, el cual su significado es árbol de iluminación. Es el árbol con el diámetro de tronco más grande del mundo. Su edad real es desconocida, pero según estimaciones es de más de 2000 años. Pongámoslo en perspectiva. Para cuando nace y crucifican a Jesús, este árbol ya había sido plantado. Cuando el monte Vesuvios hizo erupción en Pompei, el árbol de Tule ya estaba alrededor de los 100 años. ¿Cuánta historia no ha visto y vivido? El árbol de Tule es un ahuehuete con una circunferencia de copa de aproximadamente 58 metros y una altura de 42 metros con un tronco de diámetro de 14.5 metros. Para su conservación y protección, este majestuoso árbol fue reconocido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como el ahuehuete más grande del país. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el 2003. Ahora el Tule forma parte del atrio del Templo de Santa María, en donde permanece de pie junto a otros sabinos pequeños y jóvenes. ktar Viaja todo el estado con tu moto Viaja todo el estado con tu moto Sí, vengo viajando desde California Sí, me vine por Baja California Llegué a Mazatlán, de Jalisco, de Querétaro, Puebla, de Oaxaca Y te voy a Tehuantepec Pero está turistando ¿Está turistando? Sí, quiero recorrer todo el... ¿Qué me dice usted de Camino a Tehuantepec? Fíjese que no conozco muy bien ¿Usted sabe decir cómo está el Camino a Tehuantepec? No, es toda esta... A ver si que de chistos, de chistos son las calas Pero está ahí seguro No, está tranquilo ahorita El Camino entre Oaxaca y Tehuantepec es todo un placer hacerlo en motocicleta Camino curviado donde vas en un constante vaivén de lado a lado Asemejando un baile de vals con tu compañera Y con unas vistas panorámicas hermosas Y he de agregar que la carretera está en muy buenas condiciones Decido parar porque la temperatura del ambiente está más de 35 grados centígrados Y el celular venía expuesto al rayo del sol cargándose Así que decido guardarlo para evitar un sobrecalentamiento ¡Suscríbete al canal! 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 Donde paré a descansar me advirtieron que más adelante estaba este retén ¡Gracias! ¡Gracias! Vean la cantidad de vehículos que están detenidos afectados por este retén. Normalmente, este tipo de retenes lo hacen los ciudadanos que se sienten que no están recibiendo el apoyo que ellos consideran sería justo por parte del gobierno ya sea municipal, estatal o federal. Es por eso por lo que deciden bloquear el tránsito de las carreteras y así generar presión hacia la institución de la que se aquejan. Y ya que todos esos vehículos logren pasar el retén, un par de kilómetros más adelante se encontrarán con este otro retén de la Guardia Nacional. ¿Y dónde están dispuestos a echarte los perros? ¡Gracias! 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 Es una habitación, se explica. ¿Te estoy viendo? ¿De una cámara? No, o tiene más barata. ¿O tiene más barata? No. Estuación este, ahorita lo llevo a tu cuarto. Ah, ok. Muy bien. Gracias. Gracias. El recorrido de hoy es de 300 kilómetros que va desde Tehuantepec, Oaxaca hasta Tuzla, Gutiérrez, Chiapas, para por fin poder encontrarme con estas personas que tengo muchos deseos de poder reunirnos y pasar un tiempo juntos. Después de ese desayuno de campeones, nos vamos a Tehuantepec, no sé cómo forma Tehuantepec a la brava, o sea el cinturón de seguridad, la ventosa a 18 kilómetros, por el nombre de la ventosa, para quienes no lo han escuchado antes, podrás deducir de lo que se trata esta sección. Es una zona que tiene mucha superficie plana y encuentra con el Pacífico, eso provoca que entren vientos muy fuertes y por lo mismo obviamente se aprovechan, pusieron toda una granja de generadores para aprovechar esos vientos, pero también llega a causar estragos, en esta zona del suplado tan fuerte que ha volteado trailers, es muy conocida, muy famosa, temida por algunos y ansiada por mí, siempre he querido pasar por aquí, sentir que tan fuertes son los vientos, alguna vez lo mencioné antes, también no me asustan cuando he encontrado vientos fuertes, si me mueven un poco, la mala de la moto en contra, me siento tranquilo en ellos, pero esta es una zona de vientos fuertes, no quiere decir que todo el tiempo hay vientos fuertes, entonces no se hoy como me los voy a encontrar, pero si tengo mucha expectativa, voy a ver que se siente paseo por esta zona. Ah, quizás hoy corrí con suerte, no veo que se muevan los árboles, veo que se mueva la hierba que hay al lado de la carretera, los ventiladores están apagados, mucha expectativa de mi parte, para tener un día tranquilo. Sale más barato poner topes, poner reductores de velocidad, perdón, hay que hacer un puente. Vamos recorriendo México, Oaxaca que es uno de los estados grandes de la república, es conocido por su gastronomía, por sus bellezas naturales. Lo dice Fort Quermen, Oaxaca lo tiene todo. Pero vean, que belleza. Turn right on Angora, then turn left on 21 de Marzo. Turn right. Wait, you're crazy. In 900 feet, exit to Tapanatepec. Exit right to Tapanatepec. Let me show you. In 2.6 miles. Continue straight on Mexico 200, Tapanatepec, Talisman. Wrong way, my friend. Bienvenidos a Chiapas. Y te reciben con un convoy de inspección. Y te reciben con un convoy de inspección. Recording. ¡Gracias! Curvas en la autopista siempre serán más moteras. Curvas en las libres, más aventureras. ¡Gracias! 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 ¡Continue straight for 30 minutes to be seated the cobra! La Mica Tunnel En La Mica adelantamos tráfico Ah, sin nada Corre esbaloso el piso Sí, a ver, sigo como acá en La Mica Por el abome Sí, digo, qué bueno que lo limpian Hombre, gracias Quítate esto para limpiar el foco de una vez Ya ves, ya ni la lucecita lo deja ¿Perdón? Se ve bien, ¿no? Cuando está bien Ah, qué bárbaro, te lo hiciste No, gracias ¿Perdón? ¿De qué motor, eh? 700 Le llaman la Yamaha Teneré Le llaman la Yamaha Teneré Un punto de inspección Para decirnos bienvenidos a Tuxtla La Yamaha Teneré Buenas tardes Buenas tardes ¿Se va a rentar ya está? Sí ¿Usted cómo sabe ¿Qué sabe el camino Desde Cristóbal y Palenque? ¿Estará seguro O quizás no te ves por ahí? No te hay mucho ¿Mucho de perro? No hay mucho Bloqueo Ok Es como un poquito más de media hora de camino al aeropuerto 99 degrees 99 grados Caminando Ciento fresco Estos jerseys VNM Sport VNM Sport Son fantásticas En esto del calor Wow Sí se rifaron, eh Sí se rifaron Realmente No me hicieron sponsor Yo pagué el 100% de mi producto Pero Totalmente satisfecho Gracias de haberlo hecho Recreos Quizás Guadalajos Quedas Guadalajos estimates Emergency Quedas Improved Totalmente satisfecho Y Quedas Quedas Equipos Quedas 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 era la otra izquierda la otra izquierda